¿Qué es la presidencia de la República? La presidencia de la República, protagonizado por grupos antagónicos del crimen organizado, ha puesto a nuestra entidad ante una grave crisis de seguridad. En Zacatecas no solo se vive una pandemia en salud, se vive también una epidemia de violencia. Ajustes de cuentas de manera permanente, desaparición de personas, enfrentamientos con daños colaterales, secuestro y extorsión, están siendo un flagelo permanente para nuestra tierra. La fuerza de reacción policial ante el adelgazamiento y raquítico número de elementos de las corporaciones policiales municipales prácticamente ha quedado en manos de la Policía Estatal, Metropolitana y Ministerial. Más esto no está siendo suficiente. Los grupos delincuenciales del narcotráfico, de corte nacional y presencia en el Estado, cada día son más fuertes, más numerosos, más y mejor equipados, más violentos. En Zacatecas, durante mi gobierno, los delitos del fuero común, esos que afectan y lastiman directamente a las personas en lo individual, como son el robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto a transeuntes, entre otros, han ido a la baja. Sin embargo, el homicidio doloso, relacionado en prácticamente un 90% de los casos con actividades ilícitas de cárteles de la droga y que corresponden a un delito de competencia federal, se han disparado a la alza. Agradezco y reconozco el trabajo y compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública, de las policías municipales, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República. A todos ellos, mi absoluto respeto. Sin embargo, la estrategia debe ser conjunta y debe ser real. Zacatecas y su gente no merecen vivir inmersos en esta espiral de violencia que tanto nos está lastimando a todos. Hace apenas unos días, presenté ante la Secretaría de Seguridad Federal, licenciada Rosa Isela Rodríguez, un puntual diagnóstico de la situación de la violencia imperante en Zacatecas. Agradezco su atención y espero su compromiso para avanzar en soluciones. Hago nuevamente un respetuoso llamado a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a que se nos respalde, a que no se nos deje solos al Estado de Zacatecas, a que se nos fortalezca en esta incansable tarea que es luchar en contra de la violencia delincuencial que genere inseguridad. Reitero y soy enfático en lo anteriormente expuesto. El origen del tipo de delito que hoy lastima tanto a Zacatecas y nos tiene al límite de las capacidades de las corporaciones estatales es competencia del ámbito federal. Y como tal, urgentemente necesitamos de ustedes. Señor presidente, necesitamos de su total apoyo, de su real compromiso con esta entidad. Los Zacatecanos lo respetamos y creemos que en unidad podemos salir adelante. En mi gobierno y en mi persona sabe usted que encontrará siempre un aliado. Por favor, no nos deje solos. Le reitero mis consideraciones y quedo de usted.